Renata. ¿Qué? Vámonos a acostar. Ay, ¿tan temprano? Renata. ¿Qué? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Oye, abuelo, ¿por qué mi papá le dijo a mi mamá, hoy es jueves? Y mi mamá le dijo, es que hoy les toca. ¿Hoy les toca? Ay, ¿qué teto eres, hermanito? Es que hoy les toca despedirse. Ah, van a despedirse. Sí, los rucos tienen sus cinco minutos semanales para despedirse. Ah, es que yo pensé que era jueves, posolero. No, 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 no. Gracias.